Alumnas y alumnos del Profesor EDC, bienvenidos a otro Domingo de Filosofando. En esta ocasión quiero platicar sobre el pasado. Sobre esta navaja, la POC 110. Una chulada de navaja, ¿verdad? Los materiales, el sistema de bloqueo, un backlock bastante seguro, bastante fuerte. Y ergonómicamente, para mi gusto, genial. Una buena navaja. Pero una buena navaja, que si nos hubiéramos cerrado a seguir avanzando, ninguna de estas otras habría llegado a ser. Voy a relacionar directamente a la POC 110, la Recon 1 de Cold Steel, por el estilo. Geometrías, tamaño. Y digamos, la veo como un brinco evolutivo, ¿verdad? De la POC 110. Una chulada de navaja. Un navajón. Bastante grande. Y excelente. Una ergonomía que, por lo menos en mi mano, se amolda muy bien. Muy, muy bien. De las más cómodas que tengo. Sólida. Segura. Con un sistema de bloqueo, un tipo backlock. Claro, este es midlock. Pero es un triadlock. Un sistema de bloqueo trifásico. También, como la POC 110, un sistema de bloqueo excelente. Podríamos incluso decir, el sistema de bloqueo. Pero no nos quedamos atorados en el pasado. Pudo darse ese brinco evolutivo. Y lo mismo pasa con estas otras, ¿no? Podemos ver el mismo hecho en esta. Rata 2. Que llegó antes que las Sage 5 y la Bug Out de Benchmade. Esta llegó antes. Y es una perfecta navaja de EDC. Con buena acción. Con un buen acero. Aunque no sea el D2. Es un AUS 8. Es un acero bastante, bastante bueno. Decente. Y muy funcional. Y aunque ya hay otras navajas que la han superado. Para mí, las ratas seguirán siendo mis favoritas. Pero no obstante. Hubo brincos en esta evolución también. Y no se quedaron parados en lo mismo. Por su parte, Spider Coe hizo lo mismo. Y por su parte, Benchmade también. Creando una de las navajas más ligeras que hay en el mercado. Y para mi gusto, una chulada. En cuestión de diseño, esta navaja es excelente. Es resistente. Aunque el plástico no lo parezca. Ya hay muchos videos de destrucción. De pruebas de destrucción. En todas estas navajas. Y también en esta. Y aguantan hasta lo que no. O sea. Para nosotros, comunes mortales. No le vamos a dar ese uso. Que se le podría dar otro tipo de personas. ¿Verdad? Un bombero. Un militar. Una persona de primeros auxilios. Pero. No obstante. Pues no deja de ser una. Un gran diseño. De todo a todo. Una excelente navaja. De EDC urbano. Lo mismo que la Sage 5. Sage quiere decir sabio. En inglés. Entonces esta es el sabio. El quinto sabio. Y. En particular a mí. Me encanta esta navaja. Más que la para 3. A mí de hecho la para 3. No. No me gusta. La verdad. Me gusta. Es una buena navaja. Sí. Pero. Prefiero la. La. PM2. Y si no. Para un uso. Urbano. Este tipo de. EDC. Más compacto. Prefiero. La Sage 5. Pero son evoluciones. Evoluciones. Aparte. Con diferentes sistemas. De bloqueo. No. El. El. Compression lock. Y el. Axis lock. Entonces. Viniendo de un. Liner lock. Fíjense. Nada más. Y. De la misma manera. Han evolucionado. Evolucionaron. Los sistemas de bloqueo. No. Hasta llegar a. Otro de los. Que son. Sumamente fuertes. Que son. Los. Frame locks. Como en las. Hinderer. Y. Aquí en particular. También. Hay. Hay otro tema. Donde. Es importante. El pasado. Para aprender. De él. Esta es una generación. Cuatro. Una. Hinderer. XM18. Generación. Cuatro. Esta es una. Hinderer. XM18. Generación. Seis. Nuevecita. Prácticamente. Esta. Bastante amolada. Y. Le tuve que dar. Su buen. Buen. Mantenimiento. Por ahí. Viene un video. Donde. Le cambié. Varias cosas. Etcétera. Etcétera. El chiste es. Tienen el mismo defecto. Porque. Si. Tienen un defecto. Las. Para mi gusto. Las. Hinderer. Y. Habrá muchos. Que van a decir. Que no. Y. No me importa. La realidad. Es que. Hay pruebas. Verdad. De otras navajas. Que no tienen esos detalles. Que no cuestan eso. Y. Este. Y que se puede. Mejorar. Sin embargo. No se mejoró. De una generación cuatro. A una generación seis. Qué curioso. Entonces. Pero eso nos viene a demostrar. Cómo a veces no aprendemos del pasado. Cómo a veces nos aferramos a un pasado. Y no queremos dar cabida. Al siguiente. ¿No? A lo mejor podría ser mi caso con las ratas. Hay muchas navajas que ya posiblemente superaron. Precisamente. A. A las ratas. Aquí. Aquí. Hay una de ellas. ¿No? Es más o menos por el mismo precio. La QSP Penguin. Y es una excelente, excelente navaja. Y aparte. En mi carta. Y en acero de dos. O sea. Mejores materiales. Y me encanta esta navaja. Pero. No es una rata. Y ahí. Ahí es en donde puedo ver. Cómo me aferro a ciertas cosas. ¿No? Cómo. Mi mente se. Se aferra. Y. Y es que. A veces. Somos demasiado románticos con el pasado. Cuando en realidad. Si lo analizamos a profundidad. Quizás. Quizás no sea. Lo que. Lo que nos imaginamos. O recordamos. La memoria es. Una cosa. Compleja. Y es. Existe la memoria selectiva. Existen los traumas. ¿Verdad? Y. Tendemos a. Sobre todo. Escoger. Atorarnos. En el pasado. Con cuatro tipos de emociones. Las emociones. De. De alegría. Las emociones. De furia. De enojo. De. Una emoción. Altamente. Una carga. Bastante fuerte. De enojo. La culpa. Y el miedo. Esas son básicamente las cuatro. Claro que estamos llenos de emociones. Pero si nos ponemos a catalogarlas. Digamos. Estas son las cuatro grandes. ¿No? Donde. Donde. Muchas veces. Es fácil identificar. En. En donde estamos atorados. En el pasado. Y lo importante que es. Ser encarnizadamente honestos. Con nosotros mismos. Ojo. Ser encarnizadamente honestos. Con nosotros mismos. Yo no voy a ser encarnizadamente honesto con ustedes. ¿Verdad? ¿Por qué no me toca meterme en sus asuntos? Eso nos corresponde a cada quien. Pero. Para poder avanzar. Precisamente. Una de las cuestiones es ubicar los problemas. Y reconocerlos. Y saber. Pues esto lo he hecho en empresas. Lo he hecho en escuelas. Ir. Hacer análisis. Y ver. En donde están los puntos débiles. De un. De un sistema. Académico. Por ejemplo. De una metodología. O del funcionamiento. De una. De una escuela. Entonces. Pero primero es. Que los dueños. El director. Quiera. Saber esos puntos. ¿No? Lo mismo es en nuestras vidas. Lo mismo es saber. ¿Cuáles son las debilidades de esta navaja? Pueden. Pueden ser mejoradas. Puedo. Puedo mejorar el acero. Puedo mejorar. El peso en esta navaja. El equilibrio. Porque eso sí. Es una navaja sumamente desequilibrada. Todo el peso está en las cachas. O sea. Esta. Si en un momento. Pierde el filo. Es. Es. Un. Un excelente tabique. Para lanzar. Entonces. O. Por ejemplo. Hasta para. Romper nueces. O sea. Es. Es sumamente maciza. Pero. ¿Cómo puede ser mejorado eso? Y hemos ido viendo a lo largo de la historia cómo fue mejorando. Pero es. Todo empezó al querer ver en dónde estaba el error. Al querer ver en dónde estábamos atorados. Y el poder precisamente reconocer, discernir, integrar e incorporar este conocimiento al presente para poderlo exactamente digerir. Es importante la digestión de cualquier alimento, sea mental, emocional o físico, verdad, nutricional, para hacerlo nuestro. De otra manera, pues, necesitamos esos nutrientes. Así es que. Pues también y eso nos va a dar como resultado un conocimiento más actual. Todo esto parte de una sabia, sabia frase que mi mejor amiga tuvo por decirme, por decírmelo como un consejo. Y que cayó perfectamente con varios temas que he venido pensando a lo largo de la semana. Pero precisamente me dijo, algunos sueños dan vida e inspiración. Otros simplemente te entierran o te matan. Y es que hay sueños que son fugas de energía. Y no nos permitimos cerrar ciclos. Por apego. Y por muchas otras cosas, claro. Pero, por ejemplo, no nos permitimos, no me permito vender todas mis navajas. ¿Por qué? Por apego. Por apego. Sí, porque me ha costado mi esfuerzo, mi trabajo, porque este, etc, etc, etc. Porque las he ido eligiendo muy bien y ha sido todo un proceso, una inversión de estudio, de experimentación, bla, bla. Sí. Pero al mismo tiempo, ¿cuántas navajas puedo usar? Y afortunadamente, poco a poco, eso ha ido cambiando. Ahora, pues no sé, me quedará la cuarta parte de lo que alguna vez tuve. Y eso me da gusto, porque al final de cuentas es importante para mí soltar y ser más selectivo y poder disfrutar más de lo que tengo. Sin quedarme atorado en precisamente, ah, pero cuando tenía las otras tres cuartas partes de mi colección. De qué me sirve, ¿de qué me sirve llorar por la leche derramada? Por otra parte, pues eso me ha ayudado a ir mejorando mi colección. Hay cosas que a veces uno tiene que hacer o uno decide hacer, ¿verdad? Por ejemplo, esta fue una mejora a mi colección. Esta fue una adición a mi colección. Pues por varios motivos, pero sobre todo para el canal, para episodios que vienen y comparaciones precisamente, ¿verdad? De una generación a otra y porque la energía tiene que circular y quise hacer un trueque y darle la oportunidad a un buen amigo de adquirir otra navaja, otra muy, muy buena navaja a cambio de esta, con la cual no había quedado muy satisfecho en el trueque. Y con razón, pero a veces hacemos cosas por distintos motivos, pero lo que no podemos permitir, creo yo, ya me, ya me fui, ya divagué, ¿verdad? Es esta frase que me persigue como fantasma. Algunos sueños dan vida e inspiración, otros simplemente te matan. Todo un aprendizaje y mucho, mucho que estudiar. Espero tengan una excelente semana y podamos seguir la conversación en sus comentarios. Profesor EDC, fuera.